Papas chip en el air fryer y en el horno. Come delicioso y adelgaza con Chef Pachi. Primero vamos a coger una papa y la vamos a cortar. Yo la estoy cortando en una mandolina porque de esta forma me quedan todas las tajadas parejitas y se hace en un momentico. Colocamos nuestras papas que van al horno normal sobre un poco de aceite de oliva, hierbitas y un toque de sal y pimienta, un poquito nada más. Vamos a poner estas papas al horno. Van a ver que les va a fascinar. Organizamos cada una de nuestras papas aquí. Pueden quedar juntitas, no completamente una encima de la otra, pero como las pusimos aquí en la bandeja. Al final agregamos otro poco de hierbitas. Saben que pueden también echarle paprika, le pueden echar un poco de picante como vamos a hacer en las del air fryer más adelante. A estas que van al horno normal le vamos a echar un poco de leche de coco para que esta humedad de la leche ayude a la cocción. Miren qué belleza. Quedan espectaculares. Ahora las mismas papas las cortamos para el horno normal. Pero como el air fryer tiene huecos en la bandeja, primero le colocamos a cada papa un poco de aceite, sal y pimienta y la hierbita. La volteamos y le agregamos lo mismo por el otro lado. De esa forma quedan untadas de ambos lados. Si fueran papas cuadradas lo podríamos hacer en un tazón y sencillamente mezclarlas. Pero como estas son largas se nos pueden partir. Entonces ya ponemos otra vez nuestra hierbita, que aquí en este caso estamos agregando orégano y en las otras también. Pero a estas les estamos echando un poquito de pimienta roja para hacer algo diferente. En el air fryer generalmente hay que voltear las bandejas o mover la canasta si las tienen en canasta. Mitad del tiempo arriba, mitad del tiempo abajo. Van a 350, 7 minutos por un lado y 7 minutos por el otro. Miren esa belleza. Quedan divinas también. En ambos hornos quedan perfectas y las pueden usar para servir solas, para picar, para pasabocas o para adornar un plato de una cena espectacular. Comida deliciosa, dieta exitosa. ¡Chef Pachi!